Curiosidades sobre países. En Italia los besos se dan al revés que en el mundo. En Estados Unidos consumen el equivalente a 40 hectáreas de pizza al día. En Alemania se pueden encontrar más de 300 tipos de pan. La gran muralla china se extiende por más de 21.000 kilómetros. El Coliseo en Roma es el anfiteatro más grande jamás construido. Tenía capacidad para albergar a más de 50.000 espectadores. La estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro es una de las nuevas siete maravillas del mundo. España es líder en donación de órganos. Australia cuenta con 10 desiertos. El elefante es un símbolo de Tailandia y existen más de 5.000. 20 millones de estadounidenses viven en casas móviles. En promedio, 34 niños nacen cada minuto en China. La calle más estrecha del mundo, con 31 centímetros, se encuentra en Reutingen. Brasil tiene la playa más grande del mundo. Praia do Casino de 250 kilómetros. China utiliza 45.000 millones de palillos desechables cada año. En Alemania existen más de 1.000 tipos de salchichas. Mongolia es el país con menor densidad de población. Menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Indonesia es el país con más volcanes activos del mundo. Países Bajos tiene su capital por debajo del nivel del mar. En Italia se han creado marcas de automóviles como Alfa Romeo, Lamborghini, Maserati o Ferrari. En China el rojo siempre se usan las bodas, un símbolo de felicidad. La estatua de la libertad tiene 7 rayos en la corona, los cuales representan los 7 continentes. La capilla Sistina recibe más de 20.000 visitantes al día. En China escupir y sonarse la nariz en la calle son señales de higiene. Hay un pueblo en España donde 700 personas tienen el apellido Japón. Brasil comparte frontera con 9 países. Turquía es el principal productor de avellanas. En Rusia la bebida más famosa no es el vodka, es el té. El termómetro fue inventado por un italiano, Galileo Galilei. En Estados Unidos la baja por maternidad no es pagada. En China el blanco es el color del luto. En Estados Unidos la rosa es la flor nacional. España es el único país europeo que tiene una frontera física con un país africano. Hay más hablantes de francés en África que en Europa. En Australia viven el doble de canguros que de humanos. En Tailandia se encuentra el Buda de oro más grande del mundo. Mide 3 metros de altura y pesa 5,5 toneladas. El mercado de productos frescos más grande de Europa se encuentra en Valencia. La orquídea es la flor nacional de Tailandia. Australia tiene más de 10.000 playas. El puente más antiguo de París se llama, irónicamente, Pontnez, Puente Nuevo. Siberia ocupa el 77% de la superficie de Rusia. Las matrículas de los coches se utilizaron por primera vez en Francia. Más de 800 millones de salchichas currywurst se consumen cada año en Alemania. Alrededor del 44% del aceite de oliva del mundo lo produce España. Brasil tiene un tercio de las selvas tropicales del planeta. En Italia hay más de 200 tipos de pasta. Más de 100 ciudades chinas tienen una población mayor a un millón de personas. La primera película de la historia se grabó en Francia en 1895. En California se producen aproximadamente medio millón de terremotos cada año. Los franceses consumen cerca de 30.000 toneladas de caracoles al año. En Italia se consumen 14.000 millones de café expresos al año. La iglesia más alta del mundo es la Catedral de Ulm que alcanza los 161 metros. China es el país que más energía consume. El inglés no es el idioma oficial de Estados Unidos. El croissant no se inventó en Francia. Apareció por primera vez en Austria. Francia cuenta con 40.000 castillos. Italia posee tres volcanes activos. En muchas autopistas alemanas no existe límite de velocidad. El London Underground, inaugurado en 1863, fue la primera red de metro del mundo. Las góndolas de Venecia son construidas asimétricas con un lado más largo que el otro. Esto ayuda a mantener el equilibrio en el agua. Ecuador es el hogar de las Islas Galápagos, que inspiraron la teoría de la evolución de Darwin. El puente de Danyankunsan es el puente más largo del mundo. Tiene más de 164 kilómetros. Los museos vaticanos son tan grandes que si dedicaras solo un minuto a cada obra de arte, te llevaría más de cuatro años completar la visita. Pero alberga la montaña de colores, Vinicunca, conocida como la Montaña Arcoiris. La Fontana de Trevi y cada día, se arrojan alrededor de 3.000 euros en monedas. Este dinero se destina a organizaciones benéficas. La Casa Blanca, la residencia oficial del presidente de Estados Unidos, cuenta con 132 habitaciones, 35 baños y 6 niveles. China es el hogar del panda gigante, una especie en peligro de extinción. Hong Kong, tiene más rascacielos que cualquier otra ciudad del mundo. Rusia tiene el lago más profundo del mundo. Baikal tiene una profundidad de 1.642 metros. En Malasia no señalan con el índice, sino con el pulgar. Argentina es el país que tiene más psicólogos por habitante. En Luxemburgo es obligatorio llevar 15 euros por cualquier posible multa. En Indonesia se fabrica el café más caro del mundo llamado Koupilubad. Bolivia tiene el récord de ser el país más plano del planeta Tierra. Canadá tiene más lagos que el resto de los países del mundo juntos. Costa Rica abolió su ejército tras la guerra civil por lo que no dispone de uno. Eslovenia es el único país que tiene la palabra amor en su nombre. En Finlandia, Papá Noel tiene su casa oficial en Roubniemi. Islandia es el país más pacífico del mundo, según el Índice de Paz Global. Bélgica es el hogar de más de 800 tipos de cervezas. Croacia tiene una costa impresionante con más de mil islas en el mar Adriático. La República Checa es el país con el mayor consumo de cerveza per cápita en el mundo. Eslovaquia es el lugar de nacimiento del inventor Nikola Tesla. Escocia es famosa por el monstruo del lago Ness. Eslovaquia es el único país del mundo que tiene una canción nacional sobre su nombre. Los tres colores de Italia. Se cree que estos colores representan las tres virtudes teológicas, fe, esperanza y caridad. La pizza margarita, con tomate, mozzarella y albahaca. Se creó en honor a la reina Margarita de Saboya durante una visita a Nápoles en 1889. La torre de Pisa no fue construida intencionalmente inclinada. Su inclinación se debió a un asentamiento del suelo durante la construcción. Los cinco países más grandes del mundo. En el quinto lugar, tenemos a Brasil, con 8.515.767 km2. 4. China con una extensión de 9.596.900 km2. 3. Estados Unidos con 9.826.675 km2. 2. Canadá con 9.984.670 km2. 1. Rusia. El país más grande del mundo con 17.098.246 km2. Curiosidades sobre países. Brasil es el mayor exportador de café del mundo. Rusia comparte frontera con 14 países. España es el país con más viñedos del mundo. La torre de café del mundo. La torre de café del día. Colombia. El país más grande del mundo. Colombia.